Después de la obligación, no solo política institucional, sino también moral de todo un país, para extraer todas las lecciones, todas las consecuencias, que nos ayuden a avanzar en nuestra convivencia y en nuestra tolerancia cero a cualquier, cualquier tipo de violencia, hoy recordamos a los que no han podido extraer esas conclusiones, a los que no han podido aplicar esa nueva etapa, a los que ya no nos lo van a contar y estamos hoy para recordarles a todas y a todos ellos. En nombre de la ciudad, en nombre de la provincia, en nombre de la Comunidad Valenciana, aquí, hoy, desde Valencia, va nuestro grito de dolor, de rechazo y de abrazo al futuro, que sin duda este país ya se lo ha ganado a pulso. El terrorismo es una lacra en cualquier sociedad civilizada en la que nos encontremos y por lo tanto es necesario combatirlo sin concesiones, con firmeza y con ansias de reparación y de memoria y de justicia. Por eso consideramos que es necesario articular un discurso desde la honestidad, desde la verdad, pues solamente con la verdad podremos alcanzar la justicia. Es verdad que los atentados, ya sean yihadistas, ya sean de ETA, evidentemente todos han producido mucho dolor, pero cualquier tipo de blanqueamiento de cualquier tipo de terrorismo es un error. Gracias. 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 Gracias.